Larga vida del Citeatro Recuperado Vamos a hacer algunos temas Nuestro primer tema que se llama Payasos de sonrisas falsas Ya no sé qué puedo hacer, qué voy a decir Convicciones erróneas, el tiempo nos cruza Sonrisas falsas, palabras en el aire No te creí, el juego se termina Siempre igual, no te escondas Es lo mejor que cuesta Me mentiste, todo es a solo por ser Convicciones erróneas, palabras en el aire No te creí, el juego se termina Todo el tiempo, no te escondrás Es lo mejor, es lo mejor que cuesta No te creí, el juego se termina No te creí, el juego se termina